Ahora yo quiero preguntarle algo más. ¿Qué podría ser más dulce para un hombre que está anclado, recostado, bajo el árbol siempre verde, para escuchar el murmullo del arroyo? Esa es la iglesia sentada en lugares celestiales, con la voz de Dios susurrando dulcemente y hablándoles en lo que es. Es una condenación al pecador y una bendición al que es salvo. Un hombre que su barco está seguramente anclado sobre la roca, Cristo Jesús, y solo se acuesta y escucha cómo él puede descansar. Entre en ese descanso.